La Virgen de la Muerte Las cosas negras, espero que la gusten, espero que te sustres, espera el tema quema, toma el por culo, la Virgen de la Macarena, te mueres tú, estos se quedan, suenan, ¿quién habrá caído ahora? ¿De qué lado caerá la moneda? ¿Pa' qué rezar? Si solo va a haber ruina, otro crimen, otro good killer, la vida me exprime, deja que te time, dejo de fumar y esos chines, pero vuelta a empezar y a tirar otro clines, se ven en bola con estos pibes, pero vivir o morir, ¿Quién lo decide? ¿Quién distingue en el destino? Son desfiles, de esas vidas que no saben ni que quieren, de esas almas que no saben dónde viven, de esos ojos que no saben dónde miran, de esa vida que se escurre de las yemas de las manos y se pira, donde quiera. Si la vida no me ha dejado otra salida, me voy de aquí para mejorar vuestra vida, ojalá hubiera tenido tiempo pa' conocerte, yo me encomiendo a la Virgen de la Muerte. Si la vida no me ha dejado otra salida, me voy de aquí para mejorar vuestra vida, ojalá hubiera tenido tiempo pa' conocerte, yo me encomiendo a la Virgen de la Muerte. Dios puto mundo de mierda, no quiero sufrir más, me cuelgo de un acuerdo, me corto las venas, voy a arrancar de raíz mi dolor, ser un ídolo, un fan por el afán del suicidio. Te escribo mi último aliento, no quiero albergar más este sufrimiento, por amor o odio hay venes que te da la vida, cuando el mejor amigo que te da consejos es la bebida, estoy muerto. La novedad de darte cuenta que estás, solo cogido de la mano de la soledad, no quiero ver al sol ya, me la pela al seguir sin ti, me aterra y sin alguien que me ayude a ahuyentar mis penas, hacerme un hombre. ¿Qué hay de ese niño que reía y soñaba cada noche? No veo opciones, life me da croches, cambié heridas por bombones, el futuro no lo quiero conocer, optimismo se rompe, nada se cumple. No hay empleo, el mundo está feo, es normal que me repugne, quiero irme y no volver, quiero un revólver a acabar conmigo mismo. O pillo de la cocina un cuchillo y mi agonico es el ombligo, me decida el destino si está escrito o me hincho a barbitúricos, en eso estoy indeciso, pero si la vida no me ha dejado otra salida. Me voy de aquí para mejorar nuestra vida, ojalá hubiera tenido tiempo para conocerte, yo me encomiendo a la Virgen de la Muerte. Si la vida no me ha dejado otra salida, me voy de aquí para mejorar nuestra vida, ojalá hubiera tenido tiempo para conocerte, yo me encomiendo a la Virgen de la Muerte. Me he ido mordido y me despido de ti, sabes que te quiero pero no te hago feliz, prefiero partir y compartirme con el mundo, cada barco llevas un guay. Miles de parajes donde yo puedo atracar, tú eres una isla y me quieres atrapar, sé que lo que piso es el paraíso y muero como un gato curioso. Quiero llegar hasta el fondo y por eso me suelo mi vaso, me limpio de su sangre con el agua de mi llanto, yo me toca y yo canto, te extraño tanto, que sin ti me siento un extraño. Puedo ser quien quiera, ojalá no me conocieras y no hubieras el demonio y no tuviera yo barreras, ojalá yo no supiera el destino que me espera. Mi muerte es solo mía aunque caiga en la balacera, quiero viajar, conocer, rozar, hablar, callar, perder, callar, volver, encontrar, perder, pensar, crear, destruir, probar. Voy a morir, vivir sin ti, sentir, paren, matar y quedarme en blanco pa' que me puedas pintar. Tengo mi color que es una mezcla de los muestros, si lo has conocido es que ha sido mi maestro. Búscame en ti, cuando no me encuentres, ha venido a por mí la Virgen de la Muerte. Si la vida no me ha dejado otra salida, me voy de aquí para mejorar nuestra vida. Ojalá hubiera tenido tiempo pa' conocerte, yo me encomiendo a la Virgen de la Muerte. Si la vida no me ha dejado otra salida, me voy de aquí para mejorar nuestra vida. Ojalá hubiera tenido tiempo pa' conocerte, yo me encomiendo a la Virgen de la Muerte. Dios mamá, me voy para que duermas tranquila, para no ser la losa que amargar tu vida. Para quitarte el peso que no te deja flotar, respirar y no pensar en rejas frías. Me voy, desaparezco, no me queda otra salida, la mala vida me ha empujado hasta la ruina. Chico, ¿no ves que ya no tienes edad para robar, traficar y seguir en la movida? Me hagan las multas y vienen causas pendientes, con lo anterior se sumarán antecedentes. Y no quiero que tú lo sufras mamá, por favor, buscarme no, tú no lo intentes. Voy a estar bien, quiero vivir solo si puedo en este idilio. Soy un cobarde mamá, no pienso en suicidio. Dile a la niña que la quiero que haga caso, y que escuche lo que escuche, su hermano no fue un fracaso. Y aquí he perdido yo el amor de mi vida, mi alma gemela al traste por ser bala perdida. Dile a Rocío que la quise como a nadie, que ella y solo ella es por lo que mi pecho late. Dirán que tuve coca en mi chocolate. Mamá, no creas a esos chicos, son cobardes. Quiero que sepas que ahora solo pienso en ti. Rocío, cereza de esto, no lo hago por mí. Rocío, cereza de esto, no lo hago por mí. No, no creas que la pared. No, no lo hago por mí. No, por favor. Sólo yo lo hago por mí.